Ya tengo la caja lista para cuando yo me muera Para cuando a mí me entierren, a nadie le pido feria Porque nunca fui droguero y no quiero dejar deuda Tráiganme vino y cerveza para seguir la parranda Y ponganme esos corredores, que era una buena cuñacanta Para morirme contento, no más eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida Voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto, no voy a ocupar dinero Mejor me lo das ahorita, llamo al OPA que lo quiero Esta pura verdad compadre Y échale como siempre mis auténticos herribles del norte Hay muchos que son muy ricos, pero nunca gastan nada Le piensan para comprar, aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar toda su fe y aguardar Voy a darles un consejo a los que tienen dinero Que se gasten sus billetes, en vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran, no van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden Los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho, que es muy noble y muy querido A los que un día yo sentí Me disculpan mis amigos Va amanecer otra vez Y yo sigo donde mismo Tomando puro licor Para ver si así lo olvido Voy a esclamar con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó Ni sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Se está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Este dolor que yo siento No se cura con taquila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto mis auténticos terribles del norte Eso es cierto No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Se está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Voy a llorar mientras viva Perdí lo que más quería Perdí lo que más quería Perdí lo que más quería Ya cómo estás La primera fue en Macalé, en Brolville y en San Benito En la cantina de Vega Se agarraron a balazos Por donde quiera volaban botellas hechas pedazos Esa cantina de Vega Al momento quedó sola No más Jacinto Treviño De carabina y pistola Decía Jacinto Treviño Que se arrastraba de risa A mí los güeros me hicieron los puños de la camisa Decía el sheriff mayor Como era un americano Ay, qué Jacinto tan hombre No niega ser mexicano Ya con esta me despido Aquí en presencia de todos Si me quieren conocer Los ves pero en Matamoros Cuando me muera Cómo te agradecería Cómo te agradecería Que pusieras En mi tumba Tus botellas Te temen Te temen Porque sé que he de morir Me de unas dudas Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo a platicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Pues si fuera Cosa cierta Te amo Te amo Y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiecen los sufrimientos Porque te busco Y no estás Música De mis ojos Empieza a brotar El viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Música Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro Sentiré Y me pongo a platicar Música Al rato siento Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Pues si fuera Si fuera Cosa cierta Llevo tiempo Y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estás Música De mis locos Empiezan a brotar El viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Llegó Llegó Rengueando un viejito A las puertas De un palenque Música Un gallo giro Llevaba Y se lo mostró A la gente También bastante Bileño Música Quería una pelea Muy fuerte Música Música Allá Por aguas calientes Un derbi Se celebraba Música Y cuando entró Aquel viejito A los partidos Restaba Quería jugar Dos millones Música A una pelea Extraordinaria Música Bastante Muy disgustado Un hombre Se levantó Música Música Si le doblas Si le doblas El valor Música Y siguen los corridos Mis auténticos Terribles del norte Música Música Después que hicieron el trato Mostraron Mostraron a un colorado Música 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 Su clase Era Jenny Jopper Legítimo Americano Todos los apostaron Bien Música Música Al giro se le voltearon Música Cuando soltaron los gallos En el aire Se agarraron Música El giro se echó pa' atrás De la pecho he cortado Pero cantaba en el ruendo Música Había muerto el colorado Música El ruendo del gallo giro Impresionó a los galleros Música Música Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Música Música Ahí tiene su gallinero Música 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 La droga salió de Durango A las dos o tres de la mañana Música Dos muchachas muy chulas llevaban Coca pura y también marihuana Música 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 Pero se disfrazaron de monjas Música Pa' poderla llevar a Tijuana Música Música Los reventes de la carretera A las monjas no las revisaba Música Música Tal vez era respeto al momento Pero nunca se lo imaginaba Música Música Eran dos grandes contrabandistas Que en sus barbas la droga pasaba Música Música La gente que estaba de turno En aquella inspección de Nogate Música Por lo visto no era muy creyente Música 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 Muy serenas contestan las monjas, vamos rumbo de un orfanatorio Y las cajas que usted la trocan, son pesitos y leche de polvo Destinados para los huerfanitos, y si usted no lo cree pues ni modo Y que se escucha ese grito raza Gente de los federales, voy a hacer el chequeo de rutina Yo les pido disculpa hermanita, pero quiero sacarme la espina Yo presiento que la leche en polvo, ya se les convirtió en cocaína Con un gesto de burla y la gente, se arribó y les dijo a las monjitas Yo lo siento por los huerfanitos, ya no van a tomar su lechita Ahora díganme como se llama, si no es mucha molestia hermanita Una dijo me llamo Sor Juana, la otra dijo me llamo Sorpresa Y se alzaron en la habitua un tiempo, sacaron unas metralletas Y mataron a los generales, y se fueron en su camioneta En Durango se buscan dos monjas, que ya no han regresado al convento Una cosa que se les aseguró, que llegaron con el cargamento Por ahí dicen que están muy pesadas, y que viven allá en Sacramento De Durango salieron dos monjas, a las dos o tres de la mañana ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! 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 Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes Un terbi se celebra más Cuando llegó aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar doce millones A una pelea extraordinaria O sea, de muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo reco maldito Te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Luego que hicieron el trato Le echaron a un colorador Su placerá ya vivió Ver legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Luego soltaron los gallos Y en el aire se agarraron El giro se fue pa' atrás De la mechuga portado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorador Había muerto el colorador El rejo del cañoncino Impresionó a los cañeros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Especialmente para la cumpleaños De papá reciente que se llama Si vieras cuantas ganas tengo Y cantan a todos, papá ¡Vámonos! Es el venido ¡Ere, uy, punto! ¡Vámonos! 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 No me puedo creer de la gente que no es el espíritu, no. No me puedo creer de la gente que no es el espíritu, no. No me puedo creer de la gente que no es el espíritu, no. No me puedo creer de la gente que no es el espíritu, no. No me puedo creer de la gente que no es el espíritu. No me puedo creer de la gente que no es el espíritu. No me puedo creer de la gente que no es el espíritu. No me puedo creer de la gente que no es el espíritu. No me puedo creer de la gente que no es el espíritu. No me puedo creer de la gente que no es el espíritu. No me puedo creer de la gente que no es el espíritu. No me puedo creer de la gente que no es el espíritu. No me puedo creer de la gente que no es el espíritu. No me puedo creer de la gente que no es el espíritu. Porque me gustas de a montón, por eso digo en mi canción... ...cuánto te quiero. Tienes el ángel de atraer, por eso ya me hiciste ser tu prisionero Tú te mereces lo mejor y lo mejor te voy a dar Mientras yo viva Por ese modo de mirar y tu carita angelical Ahora y siempre vas a ser mi consentida Es que tú te mereces amor en cantidades Yo siempre te he querido y siempre te amaré Es que tú te mereces amor en cantidades Me enamoró tu boca Desde que te besé Tú te mereces lo mejor Y lo mejor te voy a dar Mientras yo viva Por ese modo de mirar y tu carita angelical Ahora y siempre vas a ser mi consentida Es que tú te mereces amor en cantidades Yo siempre te he querido y siempre te amaré Es que tú te mereces amor en cantidades Me enamoró tu boca Desde que te besé Me enamoró tu boca Desde que te besé Me enamoró tu boca Somos dos extraños Solo te foil están Certainly una buena Y tú te amaré Es que tú no me enamoró tu boca Desde que tú me has sentido amor en cantidades ¡Viva! 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 Con una pierna engasada Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Habían cruzado San Diego Y en Temecula en Rete Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y en la silla les tiraron Y el yeso era pa' vender Eran seis kilos de coca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Síguenos corridos con los auténticos Terribles del norte Eso Ya conestaban diez veces Que Joaquín les ha cruzado Los perros Los perros no la olfatean Y nunca me han encontrado ¿Será que la traen derecha? ¿O será que está relleno? ¿O será que está relleno? Eran seis kilos de coca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Lágrimas lloro Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto Yo no comprendo Cual es el odio Ni por qué causa Me despreció Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Ahora las copas Son mi quebranto Que un sentimiento Me hace llorar En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me has de encontrar Sigue adelante Dios te perdone Y de mi nombre Te acordarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagarás Y no me encuentres ¿Qué serías si no me quisieras? Apenas me das la espalda y le sonrías a cualquiera ¡Qué gran mentira de pata! Dejar de entrar por mi puerta Y dice que tú me amas Pero ya basta de falsas promesas Si siempre es mala semilla Mala será tu cosecha Yo por mi parte mejor prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar sufriendo mi corazón Y dices que tú me amas Pero ya basta de falsas promesas Si siempre es mala semilla Mala será tu cosecha Yo por mi parte mejor prefiero decirte adiós Porque no quiero mirar sufriendo mi corazón Para ustedes que muchísimo cariño les cantamos sus canciones Vamos a ver la siguiente melodía Quiere la tumba falsa mis compadres Para ustedes se la cantamos Cuando te fuiste Cuando te fuiste Que no quiero decirles Que tú me traicionabas Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar Que tú me traicionabas Les dije que te fuiste Les dije que te fuiste Y los lleve al patio Y en una tumba falsa Donde grabé tu nombre Aún le llevan flores A la que lo dejo A la que lo dejo Y en una tumba falsa Quedaron enterrados Quedaron enterrados Todito los recuerdos de aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué modo que reviva a la que se murió? El más pequeño Allí vino Tuputu y preguntó por ti Miren que la besaba Y me llene de celos Pues tú no te beses Que te quedan así Y en esas plumas falsas Quedaron enterrados Todito lo resuelto Todía aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? De modo que reviva a la que se murió Para ustedes con muchísimo cariño Les cantamos sus canciones A poco ya olvidaste Aquellos encerrones Las noches de pasiones Que con mi amor te diera ¿A poco no te acuerdas? De cuando me llorabas Y ansiosa me abrazabas Para que no me fuera Ya no trates de engañarte Si ayer fue a todos vivos Después de tanto tiempo Hoy que ibas de su mano Te plaste a saludarnos Resígnate mi amor Y aunque pase mil años No vamos a olvidarnos Porque me vas a recordar Que eras o no Toda tu vida Que los amores que se dan entre cobijas Nunca se olvidan Entre nosotros el amor se cocinó Sobre una cama Y dudo que este tipo con quien viven soy Igual que yo te apacigo en tus ganas Ya no trates de engañarte Si ayer cuando vivos Después de tanto tiempo Hoy que ibas de su mano Te plaste a saludarnos Resígnate mi amor Y aunque pase mil años No vamos a olvidarnos Vamos a cantar todos juntos Dice Porque me vas a recordar Que eras o no Toda tu vida Que los amores que se dan entre cobijas Nunca se olvidan Vamos todos Dice Que nosotros el amor se cocinó Sobre una cama Y dudo que este tipo con quien viven soy Igual que yo te apacigo en tus ganas Gracias 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 Cuando andaba entre las curvas no me agarraban los frenos mejor me voy despacito y me agarro de La carretera. la carretera tiene forma de mujer la carretera tiene forma de mujer, la carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puede detener, hay que curvas hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de meter, si no tienes cuidado no te puedes detener. Por una mujer casada dicen que voy a morir, mentiras no me hacen nada, si ella me quieren seguir. Porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar, tu marido anda contando que a traición me va a matar. La suerte a los dos nos toca, piensa solo en mi querer, tu marido ya no sopla, tu vas a ser mi mujer. El cuervo con tanta pluma no se pudo mantener, y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer. El vato con que vivías a mi no me puede ver. Después que no te vestía, ni te daba de comer. A mi no me espante el sueño, ni me quieran espantar. No te consoló tu dueño, yo te vengo a consolar. Ay no vemos mis amigos, no se les vaya a olvidar. Con las mujeres casadas, no se puede vacilar. Si, 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 la tamborera me gusta a mi. Si, 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 porque es del ritmo de mi país. Si, 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 la tamborera me gusta más. Si, 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 porque es del ritmo de Panamá. Por eso yo canto, con toda mi inspiración. Y a todos los mexicanos les dedico mi canción. Por eso yo canto, con toda mi inspiración. Y a todos los mexicanos les dedico mi canción. Si, 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 la tamborera me gusta a mi. Si, 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 porque es del ritmo de mi país. Si, 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 la tamborera me gusta más. Si, 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 porque es del ritmo de Panamá. Por eso yo canto, con toda mi inspiración. Y a todos los colombianos les dedico mi canción. Por eso yo canto, con toda mi inspiración. Y a todos los mexicanos les dedico mi canción. Para hacer, si, 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 si ensi, si, 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 y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!